¿Qué haces en mi casa, vieja estúpida? Seguro que te quieres robar a mi marido, pero ya verás ¡Ay, no, suéltame! ¡Eso es confundida, suéltame, suéltame! ¡Chantal, qué pasa! ¡Esa es mi madre! ¡No te voy a creer que es tu madre, estúpida! ¡Cálmate, Chantal! ¡Madre! Ella no es así, no sé por qué ella está actuando así ¿Por qué? Si sabes por qué, cuéntale que eres un pendejo que te acuestas con una y con otra Mira, hijo, solucionan su problema, yo lo espero allá afuera ¿Qué te pasa, Chantal? ¿Qué me pasa de qué? Mira, tú y yo tenemos un año de relación Yo te amo Ya deja de ser tan tóxica No sé quién te hizo tanto daño Pero lo que sí espero es que tú confíes en mí Eso dicen todos ¿Y a qué hora llega mi primo? Ay, no sé ¿Qué pasó? Ay, es que lo estoy viendo Chantal, ¿estás bien? Está con otra, ese estúpido ¿Y eso qué tiene que ver? Es que mira, él me dijo que iba a ir a una junta de trabajo y yo le dije lo mismo y estoy aquí contigo Ajá, ¿pero qué tiene que ver eso? ¿En qué influye eso? ¡Que está haciendo lo mismo! ¿Y ese no era el plan? Ay, lo estoy viendo, lo voy a matar, no Ya va a haber ese estúpido Lo voy a matar Chantal Chantal, ¿pero para dónde vas? Esa loca, Dios mío ¿Pero qué están haciendo? Es un maldito estúpido Y esa pinche vieja, ¿quién es? En realidad, el carro es para mi esposa Ella siempre ha deseado tener su propio vehículo Bueno, pues creo que ha llegado al lugar indicado Creo que este sería el carro perfecto para su esposa ¿Y cuánto cuesta este? Bueno, es de los más económicos Pero tiene un año de garantía Está en muy buenas condiciones Y si quiere, le puedo dar una vuelta Y así ve cómo se siente Y mira el interior Perfecto Bueno, a ver Vamos Ay, maldito estúpido Estas sí me las vas a pagar ¿Y qué le parece el vehículo? ¿Le gusta? Wow, de verdad, me parece súper cómodo Para mi esposa será perfecto Bueno, me alegro mucho Empezaremos con el... ¡Ah, sí te quería encontrar, maldito idiota! ¿Quién es esta? Chantal, cálmate ¿Quién eres tú, so... Bájate del carro, tú también, estúpida ¿Qué buscas tú, mi esposo? Chantal, ¿qué te pasa? ¿Cómo que qué me pasa? Quiero que me expliques ¿Qué está pasando aquí ahora mismo? Cálmate, Chantal A ver, señorita Aquí no está pasando nada Yo solamente estoy haciendo mi trabajo, ¿eh? Ah, sí, ¿cuál es tu trabajo? ¿Robar maridos? ¿Quiere que te diga qué vine a hacer aquí? Claro que quiero que me expliques Vine a comprarte este carro Y también te traje esto Mira Ay, mi amor No, nada de amor Ya me tienes cansado con tus celos enfermizos Te he dicho que vayas a terapia Y nunca me has hecho caso Ya esto se acabó Pero perdóname, mi amor No No quiero nada contigo Vete No, amor Pero podemos hablar Perdóname No Quiero nada contigo De verdad lo siento mucho, señores